Música Usted que es madre y usted que en un momento decía mami exagera y que hoy en día es madre es la que le dicen, deja que sea madre tranquila, deja que te hagas madre para que te vas a acordar de mí ninguna de nosotras podemos ser sustituidas dentro del hogar esa empresa que nosotras dirigimos en el hogar se llama como familia ilimitado nosotras no tenemos un horario nosotras cuando nos convertimos en madre somos las mujeres que no tienen un horario que es mujer, que es madre tiene, puede decir yo de tal y a tal hora ya me desconecto mentira tú puedes salir de esa puerta quedarte en esa puerta y tú sigues pensando en tus hijos tu marido tu mamá tu hermana tu hermano tu amiguita es más viste la televisión y te enteraste de ahí ay Dios mío que habrá pasado con ese caso y estás todo el día con la cantaleta del caso si nosotras fuéramos a facturar todo lo que nosotras hacemos no hay dinero que nos pague no hay dinero uno se pone a ponerle precio a todas las tareas que nosotras hacemos como mujeres, madres, trabajadoras no hay quien nos pague eso ¿cuántas en algún momento le dijeron no te metas en mi vida? a ver o mamá tírala al medio pero la realidad es que no es que no es eso es que desde que están en el vientre de nosotras ya ellos se metieron en nuestra vida porque en el momento que nosotros nos convertimos madres no es que nosotros nos metimos en la vida de ellos ellos se metieron en la vida de nosotras nos cambiaron los muñequitos porque realmente el amor el cariño el respeto es lo que nos pompea para nosotros poder seguir gozoso en todas las etapas de nuestra vida que así como muchas veces tú quieres que tu mamá te llame ella también quiere que tú la llames ella también quiere que tú la busques y yo estoy segura que todas las mamás que están aquí por primera vez tienen que sentirse chéveres que sus hijas las trajo y las invitó para estar aquí con ellas porque eso es lo que ellas piden de nosotros la biblia dice que mujer virtuosa y yo te digo una cosa yo me saqué la lotería con mi mamá mi abuelita y mi esposa es muy posible que no empieces tu sonrisa al escuchar esta canción tú tú tienes el corazón de reina y la voz de una princesa tú que me aconsejas cuenteando lo mejor para que crezca tú que eres fiel en mis secretos y me escuchas cuando quiero tú Señor vengo a ti en humildad haz hoy tu voluntad en mí forma Dios tu corazón para mostrar tu amor happy birthday to you happy birthday to you happy birthday ya aquí atrás happy birthday to you una dos y tres wow me siento privilegiado creo que es una experiencia donde estaba loco por ya estar compartiendo con todas estas hermosas damas y poder estar en esta tarde aquí ha sido una bendición para mí y mi misterio estamos con un nuevo bebé acaba de salir camino estrecho hace dos semanas ya lo tenemos en la calle hicimos un lanzamiento mundial que fue en Estados Unidos y luego pues estuvimos sonando mucho en la radio de Puerto Rico tuvimos la oportunidad de 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 en la en la en la música de oración donde estamos ahora empezando la acabamos de recibir para visitar visitar todos los sitios que donde Dios nos lleva porque yo sé que este este es el tiempo de Dios la actividad me encantó una actividad muy buena para las madres me alegro mucho haber llegado me perdí casi dos horas pero llegué para la gloria de Dios y me alegro estar aquí genial desde la primera hasta hoy todas todas me las he disfrutado muy interesante y muy llena de muchas bendiciones para la mujer de hoy en día sobre todo las madres con sus hijos muy bonita muy encantada este habló muy precioso y estamos muy contentas con esto muy edificante un buen ratito para el time out bueno desde Mayagüez a San Juan para estar compartiendo con Yaelín Sintrón en Mujer Patí como se sienten que les pareció la actividad fenomenal me encanta es muy motivadora me gusta me gusta y ese sacrificio muy contenta valió la pena el viaje de verdad que una vez más estoy agradecida por la asistencia de todas las mujeres protagonistas gracias por su confianza gracias por el cariño por todas las atenciones que siempre han tenido para este ministerio este gran proyecto que les pertenece a cada una de ustedes aprovecho también para felicitarte felicitarte a ti mujer a ti que eres madre que todos los días te celebre porque realmente eres una creación especial y fuiste creada imagen y semejanza de nuestro señor celebra todos los días el privilegio de ser mujer de ser madre y no olvides que próximamente tendremos otra cita en Mujer Pati estas son las buenas nuevas